Intro, dos, tres, cuatro. Sin amor, no importando lo que pueda pasar. Y aunque el pozo me echen, hacia ti mi adoración no cambiará. Daniel al pozo lo lanzaron y los leones callaron. La muerte no desistió, oh mi Dios hizo el milagro. Él es el Dios a quien te amo, de la muerte me ha liberado. Dios sobreprotector, Dios sobreprotector. Él es el Dios a quien adoramos. Por siempre sea exaltado, Dios sobreprotector. Él es mi protector, Él es mi protector. No hay nada ni nadie que pueda tocarme. No hay nada ni nadie que pueda tocarme. No importando lo que pueda pasar. Y aunque el pozo me eche, hacia ti, hacia ti mi adoración no cambiará. Daniel al pozo lo lanzaron y los leones callaron. La muerte no desistió, porque fue mi Dios que hizo el milagro. Él es el Dios a quien te amo, díselo, díselo, díselo. Él es el Dios a quien te amo, díselo, 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 díselo. Él es el Dios a quien te amo, díselo, 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 díselo. Él es el Dios a quien te amo, díselo, 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 dí Me he exaltado de un hombre protector Dios no me protejo Él es mi protector Tú eres mi protector Él es el Dios a quien clamo De la muerte me ha librado Dios sobreprotector Él es mi protector Tú eres el Dios que adoro Por siempre te exaltaré Dios Dios sobreprotector Dios sobreprotector Dios sobreprotector Él es mi protector Él es mi protector Él es mi protector Él es mi protector